Risto Stoichkov en su infinita sabiduría, en su conocimiento ilimitado, el día de hoy en Azcrack, iniciando el año, fiel a su costumbre, nos deleitará, nos contagiará de conocimiento y nos hará las predicciones más claras, más concretas y más certeras en la historia de la Liga Mexicana. Mira, Risto, por acá tenemos... ¿Esto? Tu bolita de cristal. Aquí ya no está Víctor Vázquez, ya se ha ido. Y mira. ¿Eh? ¿Y esto? No, pero yo quería dar la cara, tú me tapas los ojos. No, no, tranquilo. Es que si no te pones esto, luego no te van a creer. ¿No? No, no. Esto es lo que marca la diferencia. ¿Y esto lo marca la diferencia? ¡Ah, qué estilo, caray! Listo. No te muevas mucho, nada más. No. Cristo Stoichkov llegó al momento de las predicciones 2017. ¡Eh, eh! ¡Cayó, cayó! Ahí ya, esto ya no vale. ¡No vale! ¿No vale qué? ¡No vale! Estás como la golpe. Listo. Cristo Stoichkov, tus predicciones para este 2017. Y yo te pregunto en primera instancia. Le veo, le veo primero. Aquí pone Edgar Martínez, mejor del año. ¿Mejor del año? Así me gusta. Así pone. Mira, aquí va. Mira, mira. Mira tu carita. No, güey, no decía Edgar Martínez, dice Rodolfo Landeros. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Por favor. Crack. ¿Qué dice? Yo no veo nada, la verdad. Pero si tú ves, dime quién es el campeón en 2017. ¿Este año? Sí. Como da la vuelta, hay dos equipos clarísimos que van a llegar a la final. Uno es Pachuca y otro es Tigres. ¿Pachuca-Tigres? Sí, en la final. Así pone. ¿Y quién va a ser campeón? Va a ser campeón Pachuca. Güey, ¿cómo ves eso? Sí, sí, sí. Mira, P, pone P. Yo no veo nada. Bueno, está bien. Listo. Claro, claro. Ok. ¿Quién va a ser el goleador del torneo? Así pone que va a jugar todo el año con 0-8. Irvin Luzano. ¿El choque va a ser el goleador? Sí. ¿Sólo porque hizo un hat-trick en la jornada uno? No, porque jugó con número 8. Ah, ok. Ah, tiene más lógica, claro. Aquí pone, aquí pone. Sí. Sí. Ok, entonces campeón Pachuca, campeón de goleador Chucky Lozano. Ya sé. ¿Quién va a ser el máximo representante de Félix Fernández? ¿Quién se va a llevar el Félix del año? Crack. Si digo de verdad, no me vas a creer. Dime de verdad. Pues yo esperaría que todo lo que me dijeras fuera de verdad, ¿no? Hay dos, hay dos. Militoni está por un lado. Esto es ya fichado por vida. Sí, sí, de acuerdo. Y aquí es Marchesin. No, claro que no, Risto. Sí, sí. ¿Marchesin? Sí, así pone, claro. Aquí, es M. M, ¿no ves? Ah, M. Claro. Pero es de Militón, güey. No, Militón es otro lado. Ah. Aquí. Bueno, está bien. Está bien, Risto, me cuesta un poco trabajo creerlo, pero está bien. Risto Stoichkov, una más. A ver. ¿Quién va a descender? ¿Quién es el equipo que va a perder la categoría? Uf, aquí directamente te digo un M. ¿M? ¿De Militón otra vez? No, Monarcas. ¿Monarcas va a descender? Sí. No. Sí. O, estamos aquí, ¿qué es? Jaguar. Veo una cara como jaguares. Ajá. Jaguar, ¿no? Sí. ¿Ves? Aquí, jaguar. Aquí tiene masa. Ajá. Sí. Ok. Así. Bueno, oye, ¿ya qué andas por ahí? ¿Qué cambios? Me voy 10 días de vacaciones. No. ¿No ves? Aquí. Aquí pone, aquí pone. No seas payaso. El mes de marzo, 10 días. Y el febrero, 4. Así que aquí ponen los dos, mira. No, no, eso no quiero verlo. Oye, ¿quién va a ser el primer técnico cesado de la Liga Mexicana? Primer técnico que pierde su trabajo. Sí, compañero, ¿cómo vas a decir esto? No, no, pero no eres tú el abuela, acuérdate. No eres tú el que lo dice. Si tu portero fuera, no, no se iría nadie. Mira, que le tengo tanto cariño. Sí, sí. Y tanto respeto porque ha ganado tantos y tantos títulos. Ajá. Yo creo que este año va a sufrir. ¿En serio? No, mira qué pone. No, no, no lo diga. No. Te le digo después, por favor. No, no, dilo, dilo. ¿Sí? Pues sí, dilo. Está medio manchado, pero dilo. Sí, manchado porque es un gran hombre. Yo creo que este año... ¿Vos se tiche? Oh, no, no, no. ¿Va a sufrir? Va a sufrir, sí. Va a sufrir. Pero no sale. Ay, Dios mío. Así. Es un momento complicado, señores. Pero si Risto lo dice... Es muy complicado, pero es un compañero. Risto lo cumple. Sabe que le queremos mucho a él. Risto lo cumple. Ahí están las predicciones del crack. Campeón, Pachuca. Goleador, El Chucky. El hijo de Félix, Marchesin. Descenso, Jaguares. ¿Jaguares o Monárquez? Jaguares. Jaguares. Ok. Y técnico cesado, Bucetich. Muy bien.